¡Suscríbete al canal! 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 ¿Para qué pa' la dieron? Dieron mucho inverante con Red Bull. A Lucino, ¿qué pasó? Que el de la guitarra también nos va a poder enseñar. ¿Para el acordeón también? ¿Vale? ¿Está bien? La guitarra es como la mujer si no la tocan no suena La guitarra no toca la cuerda de la mujer tócale la suena La guitarra es como la mujer si no la tocan no suena La guitarra es como la mujer si no la tocan no suena La guitarra no toca la cuerda de la mujer tócale la cuerda de la guitarra Tócale la pierna y enterrón tocálele, tócale la tandem con la guitarra. Tócale la cuerna. Una mujer roja. Tócale las piernas . ¿Cómo vas? Es por eso porque yo meBA ¿sab questione? Tengo una guitarra y una mujer en este회. La regueta yo en un ratito que a la mujer, a la mujer, otro ratito también. La guitarra toca. Tócale la cuerna y enterrón tocále. Tócale la cuerna, otra mujer. Tócale la cuerna a la mujer roja. Tócale la cuerna a la mujer roja. Itócale la Guidara, Sabor Que sigan bailando Que va Acá se que viene llegando ¿Qué pasó caballero? Todo el grupo Todo el grupo Todo el grupo Se llama Merelo Merelo Sabor Merelo, merelo, merelo Merelo ¡Gracias!